No basta con nuestras ganas, no basta con nuestros ofrecimientos, tiene que haber voluntad política para que esos animales puedan salir de los zoológicos e ir a lugares mejores. Y bueno, hoy nos acompaña Martín Lema y Edison Cazulo. Ellos nos dieron una gran mano con la Leona de San José y los dos leones, el león y la leona de Paisandú, Sol y Luna y la leona de San José, que bueno, ahora tiene nombre, se llama Julieta. La verdad que nos dieron una mano enorme y bueno, el agradecimiento enorme para ellos que realmente este tema, la verdad que es como les digo, sin voluntad política no camina. Y bueno, esperemos conseguir otras voluntades también. La semana que viene vamos a estar teniendo una reunión para hablar de un león y un tigre que hay en San Carlos, a ver si también podemos sacarlos del zoológico. Y también ayer nos llamaron y nos dijeron que desde San José también tienen la voluntad de entregar un babuino que está en la Ciudad de Libertad. Así que bueno, estamos en ese camino. Muy bien, muy bien Juan. Muy bien Juan. Este año la verdad que fue diferente para Animales sin Hogar, porque bueno, nosotros hemos ido ayudando a diferentes tipos de animales. Empezamos con los perros de la calle, después gatos. Un buen día tuvimos un caballo y bueno, ahora tenemos 220 y pico. Y bueno, siempre teníamos en el debe el tema de los animales del zoológico. Y bueno, creo que empezamos a transitar el camino de empezar a sacarlos, de empezar a mostrarles a la sociedad que pueden ir a lugares mejores. Y bueno, esperemos que el año que viene ya tenemos el compromiso de que en marzo el año que viene vamos a estar llevando el tigre y la tigresa de Villa Dolores. Bien, 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 bien. Esperamos que el año 2015, cuando vengamos al cumpleaños, le pongamos una larga lista de animales que hemos sacado del zoológico. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerdan que hace un año atrás, recuerdan los que vinieron el año pasado, que en este mismo instante, cuando hicimos esta presentación, estábamos dando la noticia de este viaje, ¿no? Que en realidad este viaje comenzó con la noticia de que íbamos a trasladar a los tigres de Villa Dolores, que bueno, por un tema de papeles, fueron los que quedaron un poco para atrás y vamos a concretarlos, si Dios quiere, en marzo. Pero bueno, es como dice Juan, ojalá el año que viene, cuando nos juntemos de nuevo, tengamos más motivos para festejar y eso va a significar que van a haber más animales disfrutando de su libertad que, por supuesto, que se la merecen. Muchas gracias. Vamos a tener una sorpresa que en realidad...